Hola a todos en el próximo episodio de Una Mujer Igual Que Todas, pienso que Ana utilizará sus contactos a través de su exesposo, quien conoció a un ministro en la fiesta para luchar contra la corrupción y lograr justicia. Aunque, la torpeza de Ana siempre creyéndose una mujer intachable es evidente. Todo empieza en casa cuando los padres enseñan a sus hijos a asumir sus errores. La trama se complica con el abuso y la salud de Ana. ¿Qué opina sobre el giro de la trama? 2022, 17 de noviembre de 2023, Ruskaya Noume, el episodio comienza con Saud Amini pensando que Anirud está bien. Aunque Anirud dice que está bien, Saud Amini no ve ningún problema y decide creerle. Anirud explica la naturaleza infantil de Saud Amini, quien piensa que Anirud estuvo de acuerdo con él. Sin embargo, Bondita menciona que ahora Saud Amini ha cambiado y se ha vuelto malo. Suraya y Surah bromean sobre Sampurni como ha llegado a ser esclava de sus órdenes. Sampurn pregunta a Saud por qué no cumple bien con sus responsabilidades como esposo. Tras algunas interacciones, Sampurn se sonroja, y Surah sugiere que puede irse si tiene miedo. Saud pregunta por qué vino allí, y Sampurn pregunta si le gustaba alguna chica del burdel, recordándole que no debería llamarlas así. Más adelante, Anirud pregunta por qué él no cumple bien con sus responsabilidades, y se presenta la situación de Trilouchan despidiéndolos del trabajo. Bondita llora en el templo, rezando por Trilouchan. La vista de Saud Amini sobre Trilouchan desaparecerá, según Anirud. Sin embargo, Saud Amini menciona que Bondita es un demonio que lo forzó. Anirud comienza a creer en las oraciones de Durgama. Saud Amini deja caer agua sobre Trilouchan, quien se despierta, y Bondita ora por Trilouchan. Mientras tanto, Harry se lleva a Trilouchan. Bondita a Serengouli y desea la pronta recuperación de Trilouchan. Anirud mantiene a Bondita en su habitación, recordando sus palabras. Bondita le pide a Trilouchan que la vea y al menos la regañe. Ella llora mientras Saud Amini y Anirud tienen una conversación intensa, revelando verdades dolorosas.